transformación pacífica del país qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t si la información les gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información bienvenidos pregoneros este vídeo no tiene ningún desperdicio volvieron a darle tremenda tunda a la vocera de xochitl galvez vocera juvenil a jimena villicaña en este debate que armó en su programa el periodista juan becerra acosta ahí estuvieron presentes mis estimados pregoneros tanto jimena villicaña representando a xochitl galvez ni más ni menos mis estimados pregoneros en este debate que se armó ahí estuvo jimena villicaña hablando de todo este tema de la marcha del próximo fin de semana mis estimados pregoneros de xochitl no se toca o no sabemos cómo le van a llamar mis estimados pregoneros y está en la oportunidad la tuvo también camila martínez representante de morena que la puso en su lugar vamos a escucharlo mis estimados pregoneros porque ya todos los asistentes les han pedido claudio x gonzález y todas estas organizaciones de la llamada sociedad civil que son lo mismo todas pertenecen a claudio x gonzález ya les han dicho a los que van a asistir a esta marcha que no den ninguna entrevista ninguna palabra a la prensa ahí presente para que no la vayan a regar ya dijo xochitl galvez que no va a asistir porque esto le puede perjudicar si se bajó xochitl galvez a todo esto que le preparó claudio x gonzález pero ahí va a estar la gente si los conservadores y los aspirantes de fifís de siempre como la dicha presidenta andrés manuel lópez sobrador vamos a escucharlo mis estimados pregoneros así pusieron en su lugar a la vocera juvenil de xochitl galvez otros jueves de debate y aquí si se debate aquí si hay posturas distintas porque luego a mí me ha tocado ir algunos debates en los que pues todos nos damos palmaditas en la espalda y digo ya que ahora vamos a debatir si todos estamos de acuerdo camila martínez integrante del equipo de vocerías de doctora claudia shemo que gusto saludarte bienvenida y muchas felicidades muchas gracias muy contenta de estar por acá sofía margarita presidenta de pensando en méxico capítulo cdmx bienvenida cómo estás muy bien muy contenta guantes puestos jimena villicaña coordinadora nacional de la mesa de juventud de la coalición fuerza y corazón por méxico bienvenida a este espacio cómo te va muchas gracias juan muy contenta de estar por acá con ustedes oigan pues muchos temas pactamos discutir el día de hoy pero hay uno que tiene la avenia de todos los aquí presentes que es la marcha que se va a celebrar el próximo domingo 18 de febrero una movilización que viene a bien y espero que ustedes me pueden explicar no sé quién convoca y no sé de qué va la movilización jimena pues este es tu primera ocasión en esta mesa por lo tanto tienes la palabra al principio tú vas a ir a esta movilización me imagino así es vamos pues la ciudadanía igual que las dos marchas pasadas la ciudadanía cansada de este gobierno que pretende eliminar las instituciones que nos han permitido consolidar la democracia en este país y que incluso les permitieron a ellos llegar al poder con la alternancia que lograron desde que se instauraron los ciudadanos que estamos cansados de ver cómo algunos medios de comunicación están a modo del presidente ciudadanos como yo que venimos de estados profundamente coludidos con el narcotráfico en donde el estado de michoacán donde en 2021 padecimos terribles las elecciones y justamente es una es una marcha por la defensa de la democracia una de las marchas más importantes creo yo en la coyuntura que vamos a vivir en este proceso histórico en el 2024 y bueno pues decirte que el presidente está muy enojado con esta marcha y ya vimos que anunciaron el registro de de su candidata y pues nos acaban de hacer un enorme favor porque ahora sí vamos a ver qué medios de comunicación están a modo del presidente y cuáles son los que sí pretenden cubrir lo que sucede con el sentir de la ciudadanía me dices que lo convoca la ciudadanía pero como como la ciudadanía que lo convoca te voy a hacer aquí una reflexión este sofía margarita a ver tú qué opinas porque yo ya no sé si es una marcha para defender al INE o para cuidar a la democracia o para convocar a una movilización a favor de la candidata del PRI del PAN y del PRD pero sin utilizar su imagen y sí utilizar la imagen rosa esa que tiene cierta cohesión social a través de dos marchas que sí fueron muy nutridas aunque la gente no llegó muy informada a ver de qué se trataba pero si tenían algún punto en común que era un repudio al actual gobierno con todo derecho además tú qué opinas a ver yo quiero decir que tanto yo a título personal como Maynes Salomón Chertorivsky las personas que hemos ido trabajando mucho en Ciudad de México para construir tercera vía estamos totalmente de acuerdo que cualquier persona que quiera salir a la calle a defender la autonomía de un órgano tan importante como es el Instituto Nacional Electoral está en su absoluto derecho habiendo dicho eso no sólo está en su derecho creo que está está en lo en lo correcto pero habiendo dicho eso creo que hay una perversión terrible por parte del PRIAN así como Claudio X González de pervertir el concepto de sociedad civil no porque si la sociedad civil se identifica como algo que en lugar de tener una suerte de neutralidad pues está claramente partidizada y partidizada en favor de una candidata como lo es Ochitl Galvez pues entonces pierde todo el sentido el hacer una concentración en forma o sea para defender la autonomía de un órgano que justamente lo que no debería de ser es es partidista yo creo que habiendo dicho eso pues lo mismo sucede del lado del presidente o sea saquen ya las manos de estos procesos saquen las manos tanto el presidente de la elección como la alianza de las concentraciones ciudadanas porque si no se pervierte al final y yo sí quisiera cerrar diciendo hay una cosa que me llama mucho la atención hoy estaba viendo un póster que no sé en qué chat circuló donde decía que no se puede usar el hashtag ahorita fuerza rosa porque se lo trae ya patentado Xochitl entonces lo que sí van a usar es marea rosa no entonces bueno vaya un gran cambio un gran cambio a ver Camila Camila Martínez recordándoles que se vale interrumpir entre ustedes y a mí yo tengo una pregunta porque si convoca la ciudadanía esta marcha del próximo 18 del próximo domingo pues es la misma ciudadanía que participó en la designación de las candidaturas de Xochitl Galvez o de Santiago Tabá porque nos dijeron que iban a ser los ciudadanos quienes participaran y quienes decidieran quienes iban a ser sus candidaturas y terminaron siendo las cúpulas partidistas quienes señalaron quienes son los candidatos sí de acuerdo y no es la primera marcha que estamos viendo no se ha habido ya varias marchas de esta marea rosa que siempre son encabezadas por los mismos personajes políticos no hemos visto a Felipe Calderón hemos visto a Marco Cortés hemos visto a Santiago Taboada hemos visto a la maestra Elbester Gordillo entonces pues realmente sabemos que no es una marcha ciudadana sabemos que quienes las están encabezando son políticos generalmente del PAN del PRI yo creo que aquí cae la incongruencia de Morena porque cuando ellos encabezaban estas marchas por defensa de la democracia ahí sí determinaban cuál es quiénes sí son ciudadanos y quiénes no cuál es el pueblo bueno y el pueblo malo a ver estas marchas que se hicieron en contra de los fraudes electorales que se permitieron con las instituciones y que está probado porque existen muestras que señalan como pues en el 88 se cayó el sistema como en 2006 también hubo no a partir del reencuentro de votos que personajes como Felipe Calderón incluso dijo bueno haya sido como haya sido reconociendo que hubo un fraude electoral procesos como 2012 donde sabemos que hubo una buena participación de las tarjetas de Monex no cuando se juntó la gente para exigir que hubiera institutos electorales que realmente fueran independientes eso sí no era una búsqueda democracia que está sucediendo ahora que desde el poder judicial no por ejemplo hoy denunciaba Arturo Saldívar no desde el poder judicial de la federación se está convocando a la marcha rosa porque estamos viendo no que hay instituciones que están la misma razón que cuando trabajas en una utopía o en un pilar te hacen o sea obligadamente ir a las marchas de las concentraciones que está mal no es cierto pero es que no hay que normalizar eso ahorita estás mencionando cosas válidas por la que se movilizaron ustedes en ese entonces ahora te menciono yo algunas por las que la ciudadanía está saliendo a movilizarse este y va a salir este domingo 18 de febrero te puedo mencionar a Lenia Batres ministra que fue electa siendo militante del partido que vienes a defender y entonces lo que la ciudadanía sale a exigir a estas a estas marchas es precisamente que queremos un aline al tribunal electoral pero no es la ciudadanía pero si es la ciudadanía porque quién va a determinar por ejemplo cuando Santiago Krill que había sido este consejero del INE después se volvió coordinador de la bancada del PAN o sea yo lo que pido es un poquito de congruencia pero qué insensato decir que no es la ciudadanía cuando marcharon millones de personas entre esas MC Álvarez Maínez nos financió a nosotros sea un grupo de jóvenes playeras en ese entonces eh militantes de MC marcharon pero entonces hablemos abiertamente en más de 114 ciudades diferentes en tres países claro qué insensabilidad decir que no es la ciudadanía es movimiento ciudadano financiando jóvenes ¿no? Qué bien manipula la información diciendo que a ver ya no nos podemos entender porque si les dije que nos interrumpamos pero pero ya estamos hablando todos al mismo tiempo pero a ver Jimena entonces es una marcha que convocan los ciudadanos porque Claudio aquí es González es un ciudadano es un ciudadano yo soy una ciudadana y desde cuando los trabajadores no son ciudadanos entonces la incongrencia de decir cuando si es el pueblo cuando no es el pueblo y cuando marchó Álvarez Maínez si era ciudadanía pero ahora que no marcha Álvarez Maínez ya no son ciudadanos ¿no? Primero Álvarez Maínez marchó tanto en eso como también en el desafuero de López Obrador porque eso se llama coherencia y lo que no hay este domingo es coherencia porque las primeras ocasiones en las que verdaderamente una convocatoria ciudadana para salir a la calle a defender al INE son una cosa pero esta marcha rosa porque fuerza rosa ya está este limitado y patentado por la candidata de la alianza del PRIAN pues tristemente creo que esto ya está muy pervertido y ojo y si retomando el tema de Claudio X González hay una historia profunda en este país de verdadera sociedad civil que lo que lleva siendo décadas es luchar por impulsar una serie de causas no por llegar al poder y la única cosa que hace la iniciativa de sociedad civil de Claudio X González es buscar el poder entonces creo que no confundamos una cosa con la otra a mí me parece muy interesante y nada más lo quiero dejar como dato que están circulando a través de redes sociales algunas imágenes de recomendaciones a esta para la gente que va a asistir a esta marcha entre las cuales está no usa gorrita rosa este tráete bloqueador y no hables con la prensa saben por qué este no hables con la prensa yo te voy a decir por qué Juan te voy a decir vamos a escuchar por qué porque la última vez las últimas dos marchas aquí en fórmula fuimos y esto le preguntamos a los asistentes y esto no nos contestaron vamos a recordar su manipulación va a haber manipulación de votos por supuesto que viene a defender al INE cómo no venir de qué hay que defender al INE la democracia la justicia y que todos los mexicanos tenemos voz y voto claro que sí cuando no hay un árbitro imparcial claro que hay riesgo por supuesto porque están desmantelando todas las instituciones autónomas en la reforma se va a ver en la votación los consejeros del presupuesto y creemos que es la primera vez que un poder que gana cambia la reforma pues quitarle el presupuesto es aniquilarlo pues yo creo que quieren quitarle mucho dinero y es lo que necesita el riesgo es en que intervengas en una institución que tiene que está consolidada y que quieras manipularla conforme a intereses y conforme a sexenios esa fue en la primera marcha en la segunda iban todavía más desinformados vamos a escuchar manipulando a los electores con la credencial del lector quitando la credencial del lector quitaría el plan b la credencial del lector puesto que sí es el control de la credencial del lector ya no estaría en el ine dónde está lo tendría el gobierno viene usted a defender el ine o a la democracia no a defender el ine el ine no se toca la democracia tampoco queremos un país con votos de la gente oye cuál es el principal riesgo que tú ves en este plan b autoritarismo de dónde ves el autoritarismo del partido del partido que domina en este momento de que hay que defenderlos de los malos y que están haciendo los malos probar quiénes son los malos y si no sé bien tú bien cómo es el plan b de reforma veniste a protestar en contra de esta por no es conveniente por pues el ine tiene que ser el ine el ine lo puso a él y tú cómo ves que el plan b hiciera que el ine dejar de ser el ine no sé si no sé bien no lo he analizado tan profundamente bueno si fueron ciudadanos no tenía ni idea finalmente en lo primero que dijeron en qué se equivocaban hay varias inquietudes de la ciudadanía que son muy válidas y a mí lo que me parece risible es que ahora movimiento ciudadano esté determinando que ya no es ciudadana pero cuando ellos marchaban sí entonces determinan ustedes lo que es ciudadano y no movimiento ciudadano lo nuevo la nueva política así como te voy a presentar a un candidato que viene de tres partidos diferentes diciendo que es lo nuevo ahora son ustedes quienes determinan que esta marcha que esta marcha de tres partidos diferentes eso chilgalo y perre de neolanzita y movimiento ciudadano 4 me equivoqué oye nada más ahorita que estabas diciendo jimena yo sí te quiero decir en qué se equivocaron en el primer audio no dijeron esta es la primera vez que un partido político cambia las reglas no es cierto desde la constitución de 1917 ha habido más de 700 reformas constitucionales que han sido votadas por los distintos grupos parlamentarios y hay que saberlo no o sea estas reformas requieren sí de un consenso de un diálogo y es lo que se está proponiendo actualmente para el tema del instituto nacional electoral para el tema de las ocas para el tema del poder judicial te voy a dar nada más un dato uno de los partidos que tú representas el partido revolucionario institucional entre cedillo entre cedillo y salinas cambiaron a todo el poder judicial los jubilaron los mandaron a su casa y renovaron no digamos por sus pistolas a todas las personas que están en el poder judicial entonces la verdad es que si hablamos de respetar instituciones etcétera creo que hay un error y te lo voy a decir o sea porque de verdad lo creo no creo que están desinformando a la gente como lo vemos en el audio para generar una percepción de controversia de incertidumbre no que no la hay no o sea yo voy de acuerdo y ojo y regreso a donde empecé es bien importante reconocer que las personas en este en esta ciudad en este país tienen derecho a salir a la calle a exigir y a defender a las instituciones conforme lo consideren bueno es una responsabilidad de participación ciudadana pero yo sí tengo una pregunta me gustaría contestar a lo que dijeron aquí en la convocatoria que está pública en la marcha se están diciendo varios puntos entre esos que es que la ciudadanía exige que el INE que el tribunal electoral del poder judicial las autoridades electorales hagan su trabajo con autonomía e independencia eso después de que un ministro estaría eso después es lo que estoy diciendo válido lo que tú dijiste pero entonces no invalidemos que ahora la gente tenga esta preocupación después de que un ministro sale a hacer campaña para una candidata de un partido cuando tienen una ministra militante de su partido después que digan que podamos salir a votar con seguridad porque el crimen organizado está involucrado en las elecciones las únicas dos opciones estaríamos hundidos pero me pueden me pueden dejar hablar digo porque sé que aquí hay complot y que están en contra pero digo vengo de michoacán vengo de michoacán y en el 2021 el tribunal electoral regional de toluca determinó que si hubo participación del crimen organizado en las elecciones que vimos en michoacán que ganó tu partido morena y entonces hay un precedente histórico el cual el tribunal electoral federal ahora está diciendo que si se que si se comprueba que en estas elecciones interviene el crimen organizado se pueden arruinar las preocupaciones de la ciudad ya son estas si tuvimos un secretario de seguridad a ver que está preso hoy en estados unidos camila involucrado con el cártel de sinaloa por supuesto que ha sido difícil se lo hubiera valido hace cuando eran llevábamos dos años de este gobierno ya a ocho meses de que se acabe el sexenio y atribuirle los males a los fantasmas del pasado no solamente ridículo sino que insultante para las y los mexicanos perdóname si tú crees que el tema no como dijeron en algún momento los de movimiento ciudadano que el tema de la pandemia lo podían resolver en tres semanas no cuánto tiempo tuvieron ustedes para resolver pero el problema del crimen organizado el tema del narcotráfico yo era una cuantos jóvenes fueron asesinados durante la guerra de felipe calderón te voy a decir jorge y javier si nos vamos a estudiar el tecnológico de nuevo león asesinados los jóvenes de ayotzinapa asesinados cuánto tiempo tuvieron para resolver y no solamente no lo resolvieron sino que les dieron todo el cuatrocientas veinte masacres en su discusión de salvatierra en este sexenio bueno que salvatierra es ejemplo 64% aumentó las desapariciones en jóvenes porque ya no nos estamos escuchando pero este es el sexenio más violento en la historia moderna camila y estamos a ocho meses de que se acabe el sexenio justamente por ejemplo es interesante ver existen para el camila en este país está bien para jimena en este país todo está mal justo que ver con la enorme confusión en la que está la ciudadanía entre quienes están manipulando la versión de que todo está mal y quienes están fingiendo que aparentemente está bien que un ex ministro de la suprema corte de justicia deje el lugar como lo dejó y se vaya a militar directamente con la candidata presidencial de un lado de la boleta habiendo dicho eso creo que el problema profundo de la marcha del domingo no es el asunto o sea digamos no la gente no va a salir a defender la seguridad no digo ojalá hagamos muchas marchas para defender nuestra seguridad va a salir a defender al instituto nacional electoral pero lo va a salir a ser politizado entonces cómo vamos a argumentar que un espacio como ese realmente va a apostar por la democracia si lo que estamos haciendo es más bien ir aparentemente a disfrazarnos de rosa para favorecer politizado te voy a decir una cosa yo creo que arturo saldívar hizo bien en renunciar a su cargo para poder apoyar un proyecto en el que considera pues que puede ayudar a este país porque ha sucedido otros muchos que se han dedicado a hacer campaña estando desde sus espacios que supuestamente cinco años de campaña pero bueno es que ya nos estamos lo único que yo quiero decir es pero a ver qué gracioso que hace que las otras dos marchas pasadas también estuvo claudio x gonzález figurando y fue lo mismo y también fuimos de rosa y para movimientos ciudadanos era una marcha ciudadana tanto así que nos financiaron playeras tu candidato nos financió playeras qué cambió nuestro cambio les financió playeras un grupo de jóvenes sí un grupo de jóvenes se acercó diciendo que querían salir a una mañana y quién se las va a financiar ahora porque quizá como parte de financiarización de campaña ya veremos ya veremos quién financia las empresas yo lo único que sí me parece que es mala onda decirle a los participantes de esa marcha que no hablen con la prensa porque entonces están cuartando cuando es de parte no a nosotros los periodistas solamente sino a la sociedad del derecho a estar informada como manipulan no hacemos preguntas como cuando dice que van a quitar la cine como vimos al señor les agradezco que nos han acompañado ya lo escucharon mis estimados pregoneros así se armó el debate en el programa de juan becerra costa camila martínez vocera de la doctora claudia seymau puso en su lugar a gemena villicaña la ala vocera juvenil de xochitl galvez que no aguantó el debate mis estimados amigas y amigos pregoneros pero bueno ahí está ya se da a conocer no van a dejar que los asistentes a la marcha den entrevistas ante los medios de comunicación pues para que simple y sencillamente no empinen a su candidata a xochitl galvez que por ella va a ser esta marcha que pues según ellos es para defender la democracia en nuestro país bueno nos vemos hasta la próxima mis estimados pregoneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y comparto compartan la información